¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Volvemos a estar en el famoso top 10 spots, ¿no? Que hay en los diferentes mapas de Rainbow Six En este caso, le toca el turno a banco No sé si cae... Vamos a coger caid mejor Así que bueno, le toca el turnito a banco Vamos a ver qué tal se da los 10 spots Recordad chicos, que bueno, voy a ir haciendo los diferentes mapas Así que suscribiros y darle a la campana para no perderos ni uno Porque con estos ángulos vais a mejorar un montón Aquí está nuestro amigo el rey, como siempre haciéndome compañía Porque me siento muy solo haciendo spots Y nada chicos, última anotación que mencionar Recordad también que este top 10 no está ordenado de peor a mejor O de mejor a peor, simplemente son spots para cada situación Es complicado decir que spot es mejor que otro Porque depende mucho de cómo ataquen los enemigos o cómo defiendan Y luego también mencionar que bueno, que estos spots Que son 10 que yo he seleccionado Que puede que pueda meter 20 Pero como es un top 10, pues no meto 20 Meto solo 10 Así que es posible que no enseñe todos los spots tremendos que hay en banco Pero intentaré enseñar los mejores Bueno, no me enrollo, no me enrollo Vamos a empezar Bueno, vamos con el primero Cierto es que, bueno, quizás no es el más objetivo de todos Porque es uno que yo estoy usando bastante últimamente Y me está dando muy buen resultado Así que, bueno, lo he subido hace poco Pero es que de verdad que me da muy buen resultado Vamos con él Tan solo tenemos que tumbarnos aquí Pegar un tiro con bien Caid o con Jager Con cualquier arma, ¿vale? No puede abrir incluso la pistola Y como veis tenemos ángulo ahí justo A toda la zona de túnel Así que las podemos explotar Sin ningún tipo de problema a la que pasen Además, lo más seguro es que lo primero que les veamos Sean las piernas Y va a poner un drone para verlo Sabéis si estamos en defensa Entonces, bueno, aquí, a ver, he abierto mucho Porque la escopeta de caída abre mucho Pero con un rifle se abriría mucho menos, ¿vale? Supongamos que, mirad, con la pistola ¿Vale? Se abre muchísimo menos ¿Ok? Como veis también está el ángulo Y lo he dicho, ellos cuando puse por aquí Lo más normal es que piquen así Y demás, si no dronean Con un mutuo además podéis hacer mucho daño Y ahora que intenten asomarse aquí así Como veis, si estamos aquí agachados ya Nos están viendo, ¿vale? Entonces ellos a ver que asomen ahí Nosotros ya desde ahí arriba les hemos petado Así que lo he dicho Muy buen spot, la verdad Lo único, como digo siempre Que cuidado con la retaguardia Porque es un spot que estáis súper expuestos Tanto a los que entran por aquí Así que una oreja ahí Como a los que rapelean ahí arriba Que vais a estar aquí tumbados Y sois carne de cañón Así que bueno, primer spot El helicóptero de juguete que ni se mueve Míralo, fijo, ¿eh? Pero fijo, fijo Vamos con el siguiente A ver, no podía faltar, ¿vale? No podía faltar este spot de aquí En el cual tenemos que tumbarnos encima de estas botellas Desde aquí tenemos que subirnos a la máquina De, pues de lo que sea esto Dejarnos caer aquí Avanzar por aquí Y una vez que estemos aquí Agacharnos Pegarnos bien Aquí a la derecha Y como veis Nos está dando ahí una opción de salto ¿Vale? Vamos a ver De hecho es más fácil A ver, es más fácil si nos tumbamos No, ah, me he caído Lo he hecho Tenemos que venirnos por aquí Subirnos encima de las botellas de vino Como si hiciésemos un dropshot ¿Vale? En las botellas de vino Que es posiblemente el paso más difícil Y una vez que estemos aquí Ahora sí Corremos por aquí ¿Vale? Se puede hacer en play también Y todo, no hay ningún problema Y como veis Nos da una opción de baut De vez en cuando Hay que buscarla Yo estoy machacando ahora mismo La tecla de espacio A ver si en algún momento Me deja Vamos a ver A buscarla Ahí, ahí Ahí está Y cuando le veis Como veis Podéis subiros aquí Este spot también creo que es De los mejores Antiguamente ya sabéis que en Rainbow Te podías subir a muchísimos sitios extraños De hecho aquí En el armario de aquí Te podías subir Que ese era mi favorito Sin lugar a dudas En banco Pero está parcheado Y estos spots la verdad Es que ya es muy raro Encontrarlos Spots en los que te subas A sitios poco usuales Ya no No se pueden hacer generalmente Y este es uno de los pocos que queda Y bueno Personalmente pienso Que va bastante bien Así que nada Aquí lo tenéis Con este ángulo por supuesto Podéis abriros esa pared Para Para pillar un ángulo Pues un poco más Largo Podéis también abrir aquí Hay bastantes ángulos buenos aquí Y nada Este es el segundo spot Vamos con el tercero El tercero Es más bien un escondite Funciona muy bien Sorprendentemente bien La verdad Dado el nivel de Bueno de jugadores que hay ya Que se conocen prácticamente Todos los rincones Pero a mi personalmente Me va de vicio ¿En qué consiste? Pues muy sencillo Tenemos que venir a esta zona Y escondernos Debajo De esto Es un spot sencillísimo Sencillísimo Pero funciona Muy bien Porque ellos Cuando vayan a entrar Lo más seguro es que droneen Si es que dronean Y van a tirar con el drone por aquí Y van Y no te van a ver Ahí abajo escondido Y ya si eres un big Y lo una cabellera Pues mucho mejor Obviamente yo estoy con Caid Por el tema de Las acos que tiene y tal Pero desde luego Que los atacantes Se abren aquí A ver si te han visto Estás jodido Porque cogen Y pegan cuatro tiros Te guardan Y te enchufan Pero como veis Por mucho que quieran afinar No se te va a ver Porque vas a estar ahí dentro Y ellos a la que entren Siempre van a ir En buscar este pick Y tú Vas a estar aquí abajo Tranquilamente ¿Vale? Aquí esperando a que pasen O bien por aquí O bien por aquí Y no se te va a ver Absolutamente nada Importante no moverse Claro Y cuando salga Oryx ¿Vale? Si hacemos la carga En plan hacia aquí Seguramente podamos romper Esta silla Y escondernos todavía más Así que tenedlo en cuenta Es un spot bastante Bastante bueno Ya os digo También podéis un poquito Hacerlo aquí Pero aquí es más risky Porque es posible Que se te vean más las piernas Pero bueno Tenedlo en cuenta ¿Vale? Un escondite Que funciona muy bien Y que ya os digo Que yo me echo dobles Y triples De gente que entra por aquí Y se ponen todos aquí A campear Y de pronto Apareces tú por detrás Y los empiezas a cuchillar O sea que 10 de 10 Este tercer spot Vamos con el siguiente Bueno No nos vamos muy lejos Realmente está aquí al lado Tan solo vamos a venir A esta posición Vamos a pegarle un tiro A esta trampilla Otro Y como veis A abrir esta hatch No se lo van a esperar Para nada Ok bueno Esperad Os os enseño un poquito Más mejor el ángulo Porque bueno Sirve para bien la hatch O bien para matar Al termite ¿Vale? Que intente colocar la carga En esta pared Si estamos defendiendo La zona de recepción Y Oficina Se me olvida ¿Cómo se llama? No Aria abierta Se me olvida siempre Cómo se llama esa zona De verdad Pero bueno Oficina Yo creo que es Si están defendiendo ahí Podéis matarlos Podéis matarlos por aquí Si hubiesen abierto la trampilla También tenéis este ángulo Y a ellos Les va a costar muchísimo veros ¿Vale? A tomar por saco la lámpara Porque Esta la ha hecho el cuchillo Va a romper así las cosas Porque fijaros Si yo estoy puseando Imaginaos que soy una Ivana O un termite Me da igual ¿Vale? Nos hacemos con área abierta Lo típico que vienen los compañeros Pongo aquí mi carga La rompo Vengo aquí Y Pueden ver Que está esto roto Pero es que es súper disimulado No van a mirar ahí arriba ¿Vale? Y tú vas a venir Y vas a poner aquí el termite O vas a poner Los kairos Y cuando pongas los kairos Te vas a poner a piquear así No vas a intentar buscar por aquí Ángulos Y todo el rollo Y tú desde arriba Les vas a petar Muy buen sitio Siempre y cuando obviamente No limpien la zona superior Pero hay mucha gente Que ataca muy rápido A área abierta Y con este ángulo Los vais a petar el ojete Así que nada Cuarto spot También tremendo Y vamos con más Madre mía Es que en banco Me sé demasiado Es que banco es genial Para spots Bueno vamos a hacer Dos por así decirlo Vamos a hacer el quinto Y el sexto Madre mía Espero no haber perdido la cuenta Quinto y sexto seguidos Porque van de bice ¿Vale? Vamos con ellos Tenemos que abrir aquí Uy va que me hago Vamos a abrir mejor Ahí ¿Vale? Esto con una piña de impacto Es más cómodo Con la escopeta también Pero bueno tampoco Es que necesite la escopeta Ahora mismo Y una vez que hayamos abierto Esto ¿Vale? Y las maderas se hayan caído Y todo eso Vamos a hacer lo siguiente Lo primero es un spawn trap Que a mi me parece Que es de los mejores Spawn traps que hay Tan solo tenemos que Dejarnos caer aquí Avanzar por esta zona Y como veis Desde aquí Podemos enchufar A todos los que bajan Directamente por la rampa ¿Ok? Además de que podemos Enganchar a todos los que Se ponen aquí arriba Es muy buen ángulo Hay que tener cuidado Con la puerta principal Pero bueno También tenéis Ese pequeño ángulo Para darle si entrasen por ahí ¿Vale? Podéis moveros y todo el rollo Uy va me he caído Así que bueno Ahí tenéis ese Ese spawn trap Que la verdad es que Da bastante miedo Vamos a ver Que es lo que ven los enemigos Como siempre Para que os hagáis una idea De lo poquito que se ve Ok Ellos vendrían por aquí Ok Por aquí Por aquí Por aquí Vendrían por aquí Entras el coche de poli Lo que sea Vienen por aquí corriendo Hacen Oh Dios mío Se cargan la cámara Vienen por aquí Y cuando ya están A esta altura Como veis vosotros Ya les podéis reventar Y va a ser muy difícil Que alguien se fije En esa zona Porque van a venir corriendo Y nadie va a mirar ahí Porque ahí Es que no debería haber nadie ¿Sabéis? Entonces ahí es cuando Les vais a petar Si vienen pegados A este lado No Pero bueno Generalmente La peña va por todo el medio Y ya veis que Les vais a poder petar Es potazo Y ahora vamos con el otro Que se hace Más o menos igual También lo enseñé Hace relativamente poco Ok Y bueno Puede ser también Bastante fuerte La verdad es que Aquí en banco Hay bastantes Spawn traps también No vamos a negarlo Y nada El otro es muy sencillo Tan solo tenemos que Venir aquí otra vez Ok Nos dejamos caer Damos media vuelta Nos tumbamos aquí Pegamos un tiro Dos Ok Y tenemos un ángulo Hacia área abierta Muy fino Así como hacia mármol Ok Desde aquí podemos petarles Podemos petarles también por aquí Y luego una mala Siempre nos podemos levantar Y petar a los que vienen Por esta zona ¿Vale? Podemos jugar aquí agachados Con cualquier cámara Que tengamos de Valkiria Que nos dé info de esa zona Y cuando la tengamos Pues nos levantamos Y le petamos Así que Un ángulo para cubrir Ambos pasillos Bastante bastante fuerte Ok Y luego pues se puede Si queréis afinar Si queréis cubrir solo Lo de aquí abajo Podéis hacer esto Que esto yo también Lo uso un montón ¿Vale? Nos quedamos sin tiempo chicos Que simplemente Aguantando ahí ángulo ¿Vale? Holdeando Podéis hacer muchísimo Muchísimo daño Así que ahí tenéis Dos spots en uno Bueno un tercero incluso Que os he añadido aquí Con las balas Pero bueno Como es para cubrir el mismo sitio Pues no lo vamos a contar Como spot ¿Vale? Fijaros Este va muy bien Para área abierta Y para escaleras de mármol Además ellos no os van a ver Y ahora vamos con el Bueno con el séptimo spot Hace muy poco Os traje un spot Con maestro Que se colocaba En esa trampilla Y iba muy bien ¿Vale? Y no lo voy a añadir Porque es que El último vídeo de spots Lo mostré Entonces me parece un poco Extraño Volver a mostrar el mismo spot Pero bueno Tenedlo en cuenta Que es muy bueno ¿Vale? Si no lo habéis visto Lo tenéis en mi feed De vídeos Ahí tenéis trucos Consejos Guías Vídeos divertidos Haciendo el tonto con Enrique Tengo de todo ¿Vale? Y entre eso Pues está el spot De maestro Pero bueno Yo os voy a enseñar otro Que subía hace ya mucho ¿Ok? Pero que pienso Que funciona Bastante bien Tenemos que romper Esta trampilla Y una vez rota Lo que vamos a hacer Va a ser Colocar una torreta De maestro Aquí ¿Vale? Vamos a ver si nos Se ha quedado esto a medias Ahora Vamos a ver si nos deja Colocar la torretita Ahí está ¿Vale? Y una vez colocada Chicos Vamos a fingir ¿Ok? Vamos a fingir Que somos termita Que estamos atacando La zona de oficinas Si no se me ha olvidado El nombre ¿Vale? Estamos atacando esto Entonces como buen termita Que somos Pues vamos a venir por aquí ¿No? En plan Soy el mejor termita Main termita Desde la beta Bla 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 Van a venir por aquí Y va a decir Oh vaya la trampilla abierta Vamos a ver Oh no 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 pasa nada No hay nadie Venga está Está protegido No hay ningún problema No hay nadie ahí Vamos a poner nuestra carga de termita Entonces viene aquí termita La pone Y tú mientras tanto le dices No No se pone la carga De termita ¿Vale? Y con este ángulo de torreta Que se ve más bien poco Podéis o bien matar a termita Si está low Bajar la vida O romperle la carga Si la intenta poner En toda esta pared Obviamente Si termita viene Y la pone aquí Pues ya No podemos hacer nada Porque no hay ángulo Pero ya le esforzamos Un poco A que no puedan ponerla ahí Con lo cual Si algún bandit Quiere trickear Al otro lado Tan solo tendría que trickear Esta pared Bastante buen ángulo La verdad es muy raro Que traiga en un top 10 Es muy raro Que traiga una torreta de maestro Porque Bueno en Oregón Traje una también Pero es raro ¿Vale? Así que si la recomiendo Es porque a mi me ha funcionado Bastantes veces Y creo que es un muy buen spot Lo único Eso sí Que no siempre abren aquí Con termita Es bastante situacional Pero bueno Cuando traen termita Si son breachers Los del otro equipo 10 de 10 Este spot Este va a ser el octavo Joder ya he perdido la cuenta Me pasa siempre lo mismo En el top 10 Bueno si peito alguno más Pues mira un extra que os lleváis Vamos con el siguiente Que si no me falla la memoria Es el octavo Es complicado de explicar Pero bueno Os lo voy a intentar enseñar En una privada Lo que vamos a hacer Va a ser prepararnos esto En la fase de preparación ¿Vale? Vamos a abrirlo Vamos a cargarnos la ventana Y vale Supongamos que la fase de preparación Estáis viendo arriba del segundero ¿No? Empieza en el minuto 7.20 ¿Vale? Imagina 7.20 Empieza la ronda Ok Si fuese casual Creo que es en el minuto 3 Si es Ranked En el 3 Bueno no sé ¿Cuándo empieza la ronda? ¿Vale? No me acuerdo ahora de los tiempos Pero bueno Imagina que empieza en el 7.10 Pues Ahora empezaría la ronda Esperamos 1 2 2 3 4 segundos Si el 4 4 segundos Salimos corriendo Y como veis ya Bueno el maestro es muy lento Obviamente esto hay que hacer Con un yao Si salimos apuntando aquí Lo más seguro Es que les petemos La cabeza A alguno De los que está Por esta zona Y rápidamente podemos volver Super seguros Porque no nos van a matar Es un spawn trap Que ya os digo Si esperáis Los 4 segundos De rigor Mira ahí me ha dado Incluso tiempo A llegar antes de ser detectado Si esperáis Los 4 segundos De rigor Vais a matarlos A todos Bueno a todos no Pero a algunos lleváis Fijo Y con algo de suerte A un half preacher Así que nada Ahí tenéis El spotazo Desde luego Y ahora si Vamos con los dos últimos Bueno este Que os voy a enseñar Es más viejo Que Mear de pie Vale O sea es Más viejo que la leche Pero creo que es indispensable Que esté en un top 10 Es un spot Que me vais a decir todos Venga amigo El tu Eso se lo sabe hasta mi abuela La de Bogotá Sabéis Pero No pasa nada No pasa nada Porque es un spot Que a ver Este top 10 También busca Enseñar a gente Que esté empezando a jugar Por lo cual Quizás pues No se conozcan Este spotillo Que más que un spot Es simplemente Una posición Bastante buena ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a estar Defendiendo arriba Vamos a venir aquí Estar ahí diciendo Madre mía Amiguel ¿Vas a enseñar esto? Si voy a enseñar esto Porque creo que es Bastante necesario Vamos a romper las ventanas Para que no nos molesten Y como veis Desde aquí Podemos enchufar A todos Los que estén Haciendo rappel Por ahí Como entiendo que este spot Es sobre todo Para la gente Que está aprendiendo A jugar ahora Pues os voy a decir Más o menos Donde está la pared Que vamos a disparar Que es toda esta ¿Vale? Que da a los 6 ventanales O 8 Son 8 ventanas ¿Vale? Esa, esa Esa, esa Esa, esa Esa y esa ¿Vale? Entonces desde ahí Vamos a poder matar A los que están haciendo rappel Yo cuando empecé a jugar Y descubrí este ángulo Me llevé muchísimas kills ¿Eh? Jugando en consola Me inflaba aquí A matar a los que hacían rappel Al fuce A todo Entonces bueno Tenedlo en cuenta Porque va bastante bien Y bueno Último de todos No podía faltar Este último spot Que se descubrió Hace relativamente poco Nos enseñaría Más de ángulos de tiro ¿No? De agujeros de bala Me es un montón en este mapa Hay otro abajo en garaje Que es buenísimo Pero Lo dicho No puedo meter 84 spots Solo 10 Bueno 11 en este caso O puede que 12 Si he contado mal Pero en el caso Vamos a enseñarlo Porque a mi me ha gustado bastante Lo que tenemos que hacer es Romper esta parte del macetero Tumbarnos aquí Y una vez que nos tumbemos Nos giramos Y nos levantamos Si el juego nos deja A ver si nos deja Que está aquí con el tembleque Ahí está Nos levantamos Y nos subimos encima de la maceta Una vez subidos encima de la maceta Como veis Tenemos ángulo A todos los que nacen En esa zona de calle Es un spawn trap también Muy salvaje No se van a esperar para nada Que estéis aquí ¿Vale? Y puede hacer mucho daño También podéis disparar A los que vayan por ahí arriba Pero bueno No es tan 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 recomendable Y nada Lo dicho Por aquí respetáis Podéis inclinaros un poco Podéis intentar moveros Pero tampoco da mucho juego Y ellos lo que van a ver Pues es un cagado Porque Cierto es Como ya expliqué en su día En este spot Que si vienes por aquí pegado No te va a pasar nada Pero a poco que por ejemplo Alguien salga a hacer spawn trap Por aquí por Prince Los enemigos se rayen Y alguno venga así ¿Vale? Porque seguramente hay alguno Que venga jugando con este ángulo A poco que cruce así Vosotros le vais a petar Así que este spawn trap Yo lo haría con un compañero Uno sale por puerta principal Disparando En plan Tampoco buscando la kill Simplemente achantando Para que los enemigos hagan así Y en lugar de ir Todos pegados a la derecha Que es lo más peligroso Si te están haciendo Este spawn trap Se abran hacia la izquierda Y si se abren Ahí es cuando vosotros Les vais a poder petar ¿Vale? Cualquiera que pase por esta zona Desde ahí Lo matáis Así que nada Este es mi top 10 spots En banco De verdad que podría hacer Un top 40 Pero tampoco es plan Y nada Espero que os haya molado El siguiente mapa No sé si va a ser ¿Qué le pasa? Está loco No sé si va a ser Creo que No, el litoral no Frontera puede que sea No lo sé con seguridad Pero bueno Espero que os haya encantado Chicos De todas formas Si no os lo avisaré Por Instagram o por Twitter Que por cierto Muchas gracias Por todos los likes Que me disteis En la foto de Instagram Del otro día Y nada Un abrazo A todos Nos vemos En un próximo videito Chao, chao 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 Chao, chao, chao Chao, chao, chao ¡Gracias!